¿Hay algo que te inquieta? ¿Te atormenta? ¿O te perturba? Pues quédese en este canal que lo vas a pasar, ¿eh? ¡No! ¡Cusa, niña! Mi gente, dale al like, al corazoncito. ¡No! ¡Y campanita! Y suscribirse si no estáis suscritos, mi gente. Se dice así, acompáñame este de intro. Como siempre, si no la gente dice, ¿esto qué es? Y la campanita es al final. Bueno, así, acompáñame en un vídeo más. Os deseamos todo de corazones. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha tomado? Que tengo la adrenalina por arriba. Tú de verdad tienes que cambiar de café, ¿eh? El café del Mercadona no te está sentando bien. No, pimiento. He hecho unas compritas, ¿sabes? Pero esta compritas no ha sido muy grande, mi gente. Una compritas porque vamos a hacer algo serranito, ¿no? Sí. Ahora vamos a poner con este vídeo que vamos a preparar unos serranitos de lomo como lo preparamos nosotros. ¿Qué está? Os tenéis que quedar a verlo. Se te van a caer, vamos hasta las babas. Con pimentito, con jamón serrano, con mayonesa, con queso que le gusta a la gorda. A mí que me encanta el queso. Un pan, unos filetitos. No me diga tú, le pones un... A ver, es que le gusta el queso. Unos tranchetes y no me diga que no está bueno ni nada. Pimiento otra vez, por si no lo ha dicho, ¿no? Sí, quito. ¿Le ha dicho la pimenta? Pimentito, ¿vale? Hemos cogido dos pimentitos para los serranitos. Jamón serrano, ¿vale? Jamón serrano. Sí, hemos comprado. Mira, ¿cuánto ha sido en total? ¿150 gramos? Espérate. Sí, 150 gramos, ¿vale? Que ha costado 2,71. De todos modos, dejaremos los precios por aquí. Y esto lo... Es jamóncitos serranitos. Deja de hacer ruido. Chiquillo. Que después pareces tú una cacarata. Venga. Para los bocadillos, para polas, no sé, con tomatito, aceitito de oliva. Esto es lo que cenamos muchas veces. Y también lo vamos a utilizar ahora un poquito jamóncitos para los serranitos. Y también hemos cogido palos serranitos. Estos bollitos que nos gustan mucho del Mercadona. Las barritas. Que son baguette, así enganchita. Y están buenísimas. Cinco barritas. ¿Cogeremos dos? ¿Vale? Sí, cogeremos dos. Y también muchas veces para desayunar, pues nos comemos mitad cada uno. Porque como es grandecito, para desayuno. No me gusta desayunar... Bueno, la gorda, para serranito, le gusta uno entero. Hombre, es que vamos a hacer. Cuando tú haces algo bueno, no me digas tú que no. Me voy a comer un panchico. Eso no me cabe en una muela. Digo, un bocadillo grande, más grosso, que mejor te he tojido. Oy, 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 oy. Me va a dar un pan así, polla, ¿eh? Me voy a quedar yo mordiendo merdeo. Pero vamos a quitar esto para que haga parruido. Esto, unos campisitos para el fin de semana. Que lo que quería decir antes... Que mañana ha puesto agua. Sí, mañana ha puesto agua. Y que da igual, sin todos modos nos salimos. Pero apetece comerse esto. Unos capas, unas películitas y eso, para el fin de semana. Y aparte, que es lo que quería decir antes. Que también tenemos cosillas en el cogelado de las compras que hicimos pasar. Porque nosotros no solemos comer... A ver, comemos carne, pero no solemos comer carne tan... Abundante. A menudo. Entonces tenemos todavía carne ahí. Y lo que hacemos a lo menos mayormente, por las noces. Como veis, bocadillo de amoncerrano, sándwich de amoniqueto, o de atún. Vamos, que no... Que cenamos ligerito. Por las noches procuramos nunca encender la candela. O sea, o un bocadillo de atún, o algo de fruta, o cereales con leche... Cualquier cosa, lo más ligero posible. A mediodía, pues sí, nos hacemos nuestra... A mediodía, alegría. Nuestras cremas de verduras, nuestros potajitos, que todavía tenemos un tape ahí de cogelado. No queda nada ya. ¿Ah, ya no queda? Nada. Ah, pues tenemos que hacer un potaje. ¿Otro día? Sí, otro día sí. Otro día, pues ya haremos otro potaje. Otro día también tenemos que grabar los garbanzos que tú haces muy buenos. También. Con jamón serrano. Que eso ya lo grabaré. Pero tú haces spoiler. Spoiler, claro. Yo, déjalo para hacer sorpresa. No, pero... ¿Tú sabes lo que es spoiler? No. Spoiler es que dice lo que va a pasar antes de hacerlo. Así que un día también haremos los garbanzos que tú haces, ¿cómo se dice eso? Es que no me acuerdo el nombre, pero que lo grabaremos a la receta. Pero también es muy típico la línea. Es típico. Es de los garbanzos con espinas, cajamón serrano y... ¡Qué típico! ¿Qué te lo sabes de todo el mundo? No, sabes de todo el mundo. Este que habla sin saber, es el doctor Liendre. Lo voy a llamar doctor Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Otro picoteo. Esto es de surtido variado para picotear. Esto es muy bueno y baratito, ¿no? Sí, vale muy barato. Esto también es barato. Esto es gominola, también. Así estamos. Que voy a tener que llamar carpintero para que nos amplíe las puertas. Ya, como vamos a estar en Mercadona, digo, pues nada, muy al indio. Digo, porque estábamos allí para mañana hacer un gaspazuelo. Tres patatitas, ¿vale? Que mañana queremos hacer... Gaspazuelo. Gaspazuelo. Que lo grabaremos también, ¿vale? También. Claro, el gaspazuelo, que esto nos lo hemos enseñado en el canal. Que muchas suscriptoras nos lo han dicho. Y aparte, como ya se va haciendo cosita calentita... Lo grabaremos los garbanzos con jamón serrano. Un vídeo y los gaspazuelos... Claro, eso para otro día. Es que no vamos a hacer todas las comidas el mismo día, ¿no? No, pero los vídeos se nos harán en la película. ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Que vamos a montar un buffet aquí? Es que si no vamos a hacer una película de comida. Gaspazuelo, garbanzo con espinacas... Si mañana es el gaspazuelo, los garbanzos lo haremos otro día. Tío. Esto que se va manchadito un poquito para abajo del carne. Ah, vale. Hemos cogido estos filetitos, que como bien sabéis, yo no soy muy partidario de la carne de los filetes del Mercadona. Porque está más duro que la pata de una mesa. Ahora es un cerranito, ¿no? Pero, como hemos estado allí por tal de no ir a la carnicería, venía a la casa y después de ir a la carnicería, digo, pues lo cogemos de ahí. De todos modos, pues esto. Hemos cogido esta bandejita para hacerlo cerranito ahora. Ahí no lo pongas. No, quítalo de ahí. ¿Dónde lo pongas? No, me lo voy a poner. Esto. Hemos cogido esta lonchita de queso, que nos encanta. Esta, la de burger, ¿vale? Esto le da un sabor a las hamburguesas. Y yo se lo había echado cerranito también ahora, porque le va a dar un saborcito buenísimo. Y que me encanta, mi gente. Está buenísimo. Hemos cogido tres latitas de atún, como he dicho antes, para las cenas, por la noche. Por la noche, ¿y qué más está ahí? Sí. Por la noche, me quedaba ahí cogido. Tú te decías por las noches. Para por las noches, para hacer los bocadillos de atún, para las cenas, sanguí mixto también. Y siempre nos gusta tener atún en la casa. Pero el sanguí mixto no es amor y queso. No, no, ¿de cómo se...? Esto no. Es que es muy grande. De con lezuga, con lezuga y eso, vegetal y eso, que no me salía, vegetal. Y esas cosas. Siempre nos gusta tener latitas de atún en la casa. Que tengo que corregirle. Esto es un limoncito. Un limoncito que nos hace falta para el gaspazuelo para mañana. Que ya sabéis, yo, por ejemplo, hago el gaspazuelo de un día para otro, no. Porque las papas que, digamos, cuando tú haces las papas, las coces, de un día para otro, las papas están como mis hijos. No me gusta el gaspazuelo, por ejemplo. Yo hago poquito, ¿no? Que sobra un poquito. Pues me gusta comérmelo por la noche, el cardito, que está muy bueno. Que lo grabaremos, mi gente. Esta bolsita de pan de centeno, como bien se ve y habéis visto en anteriores compras, que nos gusta muchísimo. Porque es un pan que te harta, no como los otros de 401 euros. Esto te harta, es un pan buenísimo de centeno. Y que me gusta mucho, nos gustan los dos. Y siempre cogemos este pan. Pero para el serranito nos gusta más el normal. Sí, el serranito vamos a coger este más grandecito, porque me gusta... Hoy te has pasado con las chuches, ¿eh? Te has llevado tres paquetes de chuches. Hoy nos hemos pasado las suserías. Hoy... Sí, que todo esto es para el fin de semana, ¿eh? Sí, que es para el fin de semana. Y aparte, no nos lo vamos a comer todo el fin de semana. Que esto nos sobra y dice que hay hasta que dure y no lo comamos. Pero que todo esto... Las porquerías que hemos comprado de suserías no es para el fin de semana. Esto es... O sea, que no nos lo vamos a comer todo el fin de semana. No, poquito a poco. O sea que no. No. O sea. O sea. Este colacao del marcador, baratito. Por la fin de semana. Este lo he comprado. El traslux. Sí. Este lo he comprado porque yo tengo un bote de colacao, colacao. Y así lo hago yo y lo engaño. Esto lo paso así, al bote de colacao. Claro. Y ahora se cree que es colacao, colacao. Este se cree... Este se cree que yo no lo noto, que no tengo paladar. Ah, que yo tú no lo noto cuando yo te lo preparo. Pero tú que te creen que esto... Que es bueno estar el colacao. Esto, el paladar que tengo aquí, yo lo noto todo. Yo no lo noto nada. Yo lo noto todo. Cacao del mercador, el más bonito. Pero que, escúchame, que yo no soy una persona delicada. A mí me encanta. Pero aparte está bueno, eh. Que está muy bueno. Pero me gusta más el otro bote. El de colacao, colacao. Hay que ver. ¿A quién no le gusta el colacao, colacao, mijo? Pero es para la vista. Ah, tú dices para engañar. Para engañar. El azúcar. La compra con sobrecito. Ahora. El azúcar, mira. En vez de el moreno, porque cogimos la otra vez el moreno. Claro, no. Pues hemos cogido... No había del moreno, pero aparte para cambiar. Y digo, hemos cogido del normal. Eso viene sobrecito por dentro, eh. Viene 50 sobres. Ramón lo pone aquí. Sí, 50 stickers. Lo pone aquí, hijo. Sí, sí. 50 stickers. Que eso, que como hemos estado explicando, para que las hormigas ya no vengan al tarro. Y aparte que como nosotros no somos muy azuqueros y nos dura el azúcar. Mucho. 300.000 millones, 400,76.000. No, sí, 10 siglos van a durar el azúcar. Eso, 10 siglos. Nosotros nos dura 4.000 siglos. Pues lo que estaba diciendo. Pues lo compramos de sobre y ya está. ¿Está? Sí, pero que no dura tantos siglos. ¿Cómo va a durar tantos siglos? Ramón, que estoy de cazón de Opieza. Parece que no me conoce. El Ramón, te lo juro de verdad. Casi 5 años que llevamos juntos y que no me conozca. 5 siglos, lo has dicho. Sí, Quillo. Una leche cova. De Mercadona. Cova. Un gacha de cova, sí. De la granja de las Eidi. ¿Qué pone aquí? Cova. Sí, Quillo, que la ha hecho a la fábrica esa. Pero esto no es cova. Esto debe decir de los montes de los arpes de las Eidi. Porque lo otro día mi amiga es la Eidi. Solo ella me dijo, Eidi, mántame un bote de leche para abajo. Este. Baratito. Carde de pollo. Esto de abecren de carne de pollo. Que es el que utilizamos nosotros. ¿Vale? Que trae un montón, ¿vale? Es muy económico y le da muy buen sabor a las comidas. A las comidas. Ahora la más que una latita. Y esta vez, porque yo lo he visto, me miro. Estamos poniendo las cosas en la cinta esta de donde te cobras. Y veo yo la cinta. La compra y me veo la lata. Dijo Ramón. ¿Qué hace con una lata ahí? Una lata de Fanta. Bueno, de Fanta. De naranja de esta de Mercadona. Digo, si que yo... Porque como yo tengo seis de cola cero todavía. Si que yo, pero... Y tú tienes cinco de estas normales. Digo, pues compre una más para que tengamos seis. Dices, los dos iguales. Los dos o morimos o morrosicitamos. ¿Qué ha dicho? Garbanzo. ¿Qué ha dicho? O morimos los dos juntos o rosicitamos los dos juntos. Después dice que yo no sé hablar. Anda que tú estás apañado, pizza. Mira, un tarro de garbanzo. Esto es cocido, ¿vale? Que ya vienen cocido. Que quiero hacer otro día, que es lo que estaba hablando Ramón. Una receta, ¿vale? Buenísima de... Que es garbanzo con espinaca. Uy, espicana. Es que no te enseña. Garbanzo con espinaca, jamoncito serrano. Vamos, está buenísimo. Que ya lo grabaré y lo enseñaré, mi gente. Esto es una cosa que se hace súper rápido. Y está riquísimo. Y la gente lo puede haber hecho un poquito de vinagre, ¿no? Sí, también utilizamos el vinagre. Pero que ya lo grabaremos y explicaremos cómo lo hacemos nosotros. Vamos. Yo me encanta. Y también hemos cogido, que nos gusta mucho este producto. Que la otra vez lo cogimos, pero en flip-flip. Y esta vez lo hemos cogido de este. Que trae más cantidad y es más económico. Y así rellenamos el otro tarro de flip-flip. Como tengo el flip-flip de este. Digo, pues cojo este y lo voy echando al tarro de flip-flip. Que es más cómodo. Este es el que utilizamos nosotros. Desinfectante. Para el cuarto de baño. Para las piezas del cuarto de baño. Porque como nosotros somos los dos. Me tapa la pantalla. Como nosotros somos los que utilizamos el cuarto de baño. Pues entonces no lo frego con lejía todos los días. Voy intercalando. Lo frego con esto. Y a lo mejor en cada tres días lo frego con lejía. Pero mayormente lo utilizo con esto. O con el vinagre de limpieza. También lo utilizo muchas veces. Que lo voy intercalando. Para no cansarme del mismo. El vinagre de limpieza me gusta más para la mampara. Para las cosas de cristales. Sí, para la mampara. Para las cosas de cristales. Pero que también lo utilizamos para las piezas muchas veces. Sí, también. Pero bueno, desinfectante me gusta más. Para las... Como tú dices. Para las piezas. Lavabo, el bate, lo demás y todo. Y queso. Esto ha sido la comprita que hemos hecho hoy. Yogure. Tenemos ahí todavía. No lo comete tú. Fruta. Compramos cuando nos apetece. Bajamos abajo a la frutería de aquí abajo que tenemos cerca. Que vale súper barato. Cuando se nos antoja. No lo compramos en el mercado. Porque aparte del mercado, como hemos dicho muchas veces. La fruta. Vale cara. Y está más dura que mi higo. Y cuando nos apetece. Pues la compramos abajo. Y nada. Vamos a ir para la cocina. Acompáñanos a la cocina. Que vamos a preparar. Los serranitos. Como lo preparamos nosotros. Mira. Anda, eh. Nos queda bien. Este vídeo va a ser larguito. Como le gusta a la gente. No se nos ha quejado, eh. Claro. Con serranitos. Compras y serranitos. Claro. Aparte que lo que... Mira mi gente. Es que yo explico una cosa. Es que muchas veces... Para nosotros dos. Cuando hacemos una compra fuerte. Nosotros a lo mejor ponemos compra a semana. Pero como hemos dicho muchas veces. A lo mejor nos dura. Un montón de tiempo. Nos dura más de una semana. Entonces a lo mejor. Cogemos a lo mejor esa semana. ¿Qué nos falta? A lo mejor los refrescos y cuatro cosas. Pues. Pues mirad. Esta semana no se ha... Solo nos hacía falta cuatro cosas. Lo que os hemos enseñado. Y ya está. Que es lo que es para tirar esta semana. Ya cuando se nos acabe todo. Pues a la próxima. Pues haremos la compra más grande. Porque todavía tenemos productos. Ahí que tenemos que gastar. Tenemos que poner la nevera. No. Y exprimirla. Vamos para allá. Para serranitos de pollo. Acompáñanos. Acompáñanos a los serranitos. Pues ya estamos por aquí. Como ve. Mira. Yo cada vez que llego a la casa. Yo me quito la ropa. Porque para qué. Si estoy en mi casa. Digo. Me quito la ropa. Me pongo cómodo. ¿Vale? La ropa de estar por casa. Y así. Pues uno está haciendo las tareas de la casa bien. Y más cómodamente. Y nada. Que vamos a preparar los serranitos. Mirad ahora que. Son las cinco menos cuarto. Más o menos. Vamos a comer hoy tardísimo. Porque hemos estado por la mañana haciendo cosas. Y entre una cosa y otra. Hemos estado grabando la compra. Como habéis visto también. Guardando las cosas. Y que vamos. Que se nos ha ido el santo al cielo. Pero vamos. Que tampoco. Como hemos desayunado también tarde. Pues no tenemos mucha hambre. Y vamos a preparar esto. Mi gente. Ya he puesto las dos sartenes. ¿Vale? Mirad. Yo los pimientos. ¿Vale? Los he. Le he quitado el capuzón. Es el capullo que este que tiene al final. Con las pepitas. Pues le he quitado eso. Lo voy a partir por la mitad. Así. Mira. Lo voy a enseñar para que lo veáis mejor. ¿Vale? De esta manera. Te lo coño. El cusillo. Así. Abierto. ¿Vale? A mí me gusta así. Le he quitado todas las pepitas. Esas. Las mierdas de que trae por dentro. Y. Y eso lo voy a hacer en una sartén. Y la. Y los filetitos. Voy a estar lezán. Y vamos a ir friéndolo. Despacito. Quiero. Como en la canción. Que no me acuerdo. Se me va a. Vamos. La cabeza a las cuatro de la tarde. Voy a estarle un chorreón de aceitito de oliva. Y para los pimentitos también. Un chorreón de oliva. No mucho. Que no está la cosa como para tirar el aceite de oliva. Ay. Pues nada. Voy a encender el fueguecito. Que se vaya calentando esto. Cocinero. Cocinero. Enciéndeme la candela. Y prepara con esmero. Una roca navizuela. Cocinero. Cocinero. Aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro. Que el futuro es muy oscuro. Ay. Trabajando en el carbón. Chin. Pon. Ja. 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 ¿Qué hablas? No te casas con de de mí. Voy a estarle. Uy. Lazar a todos los filetitos. Voy a estarle un poquito de satan. Vial a los pimentitos. Y voy a estarlo en la sartén. Mi gente. Ahora enfocamos así. Más. Para que lo veáis más perfectamente. Ahí tenemos. Ahí tenemos esta carne. Nuestro pimentito haciéndose. Lo he puesto a fuego medio. ¿Vale? Que se haga poquito a poco. Para que la carne se ponga buena. Como a mí me gusta. Porque como lo pongo a fuego muy fuerte. Lo que hace es quemarse. Y después está más dura. Vamos. Que la pata de una mezcla. Nuestro pimentito igual. A fuego medio. Poquito a poco. He puesto una tanda. ¿Vale? Y ahora. Ponderé fuego luego. La otra tanda. Y ya cuando tengamos. Todo esto listo. Allí tenemos ya cortado el pan. Que lo ha cortado el ramón. Voy a poner la cámara para tapar. Para quitar lo mejor. Pues allí tenemos. Que lo ha cortado ya el ramón. Que se me viene. El hipo. Los bollos. El queso lo tenemos allí. Y el jamón serrano. Que ya lo emplataremos. Lo iremos enseñando de allí. Primero vamos a hacer esto. ¿Vale? Una vez que se haga. Pues ya lo llevamos para allá. Y allí en la salita. Lo preparamos ahí. Como un buen restaurante. Restaurante. Pero de la casa. De los buenos. No me digas tú. Un buen pedazo bocadillo. Que te hace. Que nos vamos a hacer. En nuestra casa. A nuestro gusto. Y que está. Mi gente. Buenísimo. Yo nada más. Que de pensarlo. Mira. Me chorrea la saliva. Vamos. Te me cae hasta las bragas. Nada más. Que de pensarlo. Y después le voy a echar un toque. Vamos. Una especie. Que me encanta. Que vosotros lo sabréis ya. Que luego lo enseñaré. Mi gente. Que esta. Le va a dar un toque también. Al serranito. Buenísimo. Pues ahora. Cuando ya terminemos de. De esto. Se haga esto. Nos vamos para la salita. Y vamos enseñando. Como lo he preparado. Uy. Me han salido como las princesas Disney. Pero. Aquí no vienen los paridos. Vosotros habéis visto. Cuando se ponen a cantar. Que vienen los paros. A ativarlas. A hacer las cosas de la casa. Pues mira. Pues cómo usas veces. Me pongo allí. En el barcón. A hacerlo. Pero no viene ningún paro. Nada más que vienen los paros. Para cagarse. Y eso no es así. Y eso no. De verdad. Que cada día. Estoy perdiendo más la cabeza. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Así nos entretenemos. Así nos divertimos. Y así nos reímos. De nosotros mismos. Pues nada mi gente. Ahora nos vemos. Uno. Dos. Tres. Pero tú que te crees un producto de vídeo. O que te partí. Acción. Que te partí en la boca. A ver lo que tienes preparado. Mira. Tortilla. Mira mi gente. Si esto parece una boa. Chiquillo. Mira qué delicia. Esto parece un bautizón. Mira qué delicia más buena. Pues venga. Pues vamos a comenzar con nuestro bocadillo. Hay cuatro filetitos para cada uno. Para que no nos peleemos. Uno. Uno. Y esto está asando hasta humo. Me estoy quemando todas las manos. No importa. Que te quemes. Dos. Yo lo comíes un tres, ¿no? Y el otro con la mano. Te lo comimos, ¿no? Sí. Con la mano. Y anda, anda. ¿Tú te lo quieres comer la mano? Pues yo me lo voy a comer el bocho. ¿Qué te digas? Está gorda. Está un pabollo. No. No. Va a hablar. Va a hablar la croqueta. Que a ti no te gustan los bocadillos. No me gusta. No. No te gusta. No te gusta que te lo coma otro. Ahora le vamos a hacer. Mirad. Los lomitos. ¿Veis? Yo le doy esto primero. El quesito. Le vamos a hacer dos quesos cada uno. Porque este queso le va a dar un toque más sabroso. Más bueno. Y que nos encanta. Ah, la especie también africana lo ha hecho un poquito, ¿no? Y que nos encanta el queso. Espera, teziquillo. Y a montar este frico. ¿La especie africana se ha hecho el barco de la mayonesa o qué? Porque el jamón cerrado nomás. Finito. Y esto mirad que finito. Es la corta la musasa del Mercadona. La verdad que me gusta así. Este corte finito. Y esto para el desayuno y para la cena. Este papel grande. Porque como lo corte como muchas veces. Hay supermercado que te lo corta de tal manera tan gordo. Y que no me gusta tan gordo el jamón cerrado. No me gusta finito. Que tú puedas morderlo y... Finito. Y también entran más. Claro que entran más. Ya está. Me gusta fin finito. Esto para acá. Ahora le voy a usar el pimentito. ¿Vale? Pimentita. Y bueno. Que me encanta el pimiento. Dios mío. Esto para acá. ¿A ti no te gusta el pimiento, Ramón? Ay, me encanta. No. Ya ves que te encanta. Porque tú te lo utilizando. Si no, no te lo usaría. Pero no me gusta más que pimiento. Y para ti tú vas a Monterrano. Espérate. Que si te da Monterrano. No, no te has dado Monterrano. Te vas a que hallo de las comidas tan buenas que te hago. Esto del pimiento, coño. Eso se come todo. Sí. Cometelo tú. Miren este. Les quieres saco las porquerías a mí. Los palitos, los cascabos, un cipotillo, esos del pimiento. Lo come. Ya está. Esto para acá. Que ya no vamos a utilizar. Y mirad, mi gente. Que esto es lo que quería explicar. Es lo que quería explicar, Ramón. La especie africana. ¿Vale? Que nosotros lo tenemos en este tarrito. Que tenéis un vídeo en el canal. ¿Vale? De cómo preparamos la especie africana. Para los bocadillos, para las hamburguesas, para los lomos. Mira qué arroyo. Mira qué arroyo. Nosotros. Mira. ¿Qué es cómo se va a comer? Mira qué se va a meter. El trepecho y espalda. ¿Quieres que explique la salsa africana? Venga, explícala. Me lleva toda la tabarradando. ¿Salsa africana? ¿Salsa africana? Y ahora que voy a explicar la salsa africana, me enseño al vos. Venga. Aclarate, hijo. Venga. Escarbacha. Que tenéis un vídeo en el canal de la especie africana, como lo preparamos, ¿vale? De todos modos, lo dejaré al final de este vídeo. Lo dejaré de vídeo de recomendación, ¿vale? Para, por si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo y que os va a encantar. Y está buenísimo. Y está buenísimo. Porque le da un sabor exquisito. Os va a encantar, mi gente. Esto es opcional. Quien no le guste comer. Y es muy fácil. Pues que se lo coma tal cual. Pero como a nosotros nos gusta, le vamos a mirar. Se lo voy a sacar aquí. Un poquito. Un poquito. Yo lo saco en este tarro dosis. Y así sale mejor. No tengo que estar. Uy, 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 uy. Está bueno, gorda. Poco, 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 poco. Ya está. Nos queremos ya. Ya está. Uy, 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 uy. Está bueno, hijo. Mira, ahora enfoca bien. Enfoca los bocaditos. No, si enfocado está. Ahora es quien se va a comer eso. Entre espalda y espalda. Ahora lo cerramos. Yo después me lo voy a cortar por la mitad, ¿eh? Lo vamos a cerrar. Vamos a guardar el jamoncito y toda esta cosa. Ahora lo guardo yo. Y ahora lo probaremos. ¿Quién se va a meterse a la boca? ¿Eso te ha entrado en la boca? Claro que me ha entrado en la boca. Digo que me ha entrado en la boca. ¿Ya lo verás? Abre la boca. Que te veas. Oye, no, si quizá me va a salir la última calle. ¿Quién se va? Venga, ahora lo enfocamos para acá. Bueno, pues ya tenemos aquí el bocadillo cortadito. Mira, cortadito por la mitad. Ahora vamos a separarlo un poquito. No me lo vayas a quitar. Que me lo vayas a quitar. Ahí. Así, repáralo. Ábrelo por lo hacés. No lo voy a abrir. ¿Cómo en plan de lo hacer usted? No, cortadito. Mira, como chorrella. El mío igual, ¿vale, mi gente? Porque nosotros lo cortamos. O si no, después el bocho. Cuando le vaya a dar bocado, se lo reato para abajo. Te lo llevan entero. Vamos a probarlo. Mira ese salivo. Poquita. Salivo. No sabe ni hablar. Tiene que decir. Me salivea. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Está buenísimo. Más que yo. Mira cómo está ahí. Ahora mismo está buenísimo el pan. Más que tú, ahora mismo. Ojalá tengo hambre. No me lo vayas. Esto es merienda cena, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo te lo vas? Chiquillo, deja esa ahí. Pruébalo. ¿Y cómo está? Con la especie africana. Uy, esto no entra. No vea ahí el toquecito del queso y todo. ¿Cómo le da el toquecito del queso ese? Buenísimo. Aquel queso ese de burger es el que más nos gusta a nosotros. Le da un toque buenísimo a los botellillos. El cheddar. Y nos encanta. Eso es lo que quería decir. Que lo que he dicho antes, que lo de la especie africana, por si mucha gente no lo sabe, lo dejaré al final del vídeo de recomendación, ¿vale? Para que lo miréis. Lo estaba grabando en el canal. Y lo miréis, por si queréis hacerlo, que le da muy buen sabor a las comidas. Sobre todo eso, especialmente a los bocadillos, mi gente. Riquísimo. Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a comer, ¿vale? Espero que os haya gustado. Manda un besito, un saludo a todo el mundo en general. Y que hasta el próximo vídeo. Chao. No, así no se termina. Ah, es verdad. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y campanita. Tinc-tong. Y compartimos. Para notificar. Y compartir. Y compartir. Y compartir. Y ahora sí. Vamos por hoy. Chin.